El presidente del Consejo del Municipio Libertador, Eliezer Otaiza, será velado durante tres días en Capilla Ardiente en la Asamblea Nacional. A esta hora hacemos un contacto en vivo y en directo con nuestra compañera Milagro Zambrano. Adelante, cuéntanos, Milagros. Sí, Eduardo, muy buenas tardes. Aquí en el Salón Protocolar del Hemiciclo se realiza el acto velatorio en Capilla Ardiente de Eliezer Otaiza, tal y como tú lo señalabas, quien esta mañana fue trasladado hasta el Parlamento, donde se rinde homenaje póstumo. Eliezer Otaiza fue localizado sin vida en Turgua y fue trasladado al amor de Bellomonte el sábado, pero este lunes fue indiscutado su cadáver. El cuerpo de Eliezer Otaiza permanecerá aquí en Capilla Ardiente durante tres días, donde desde esta mañana ya han comenzado a llegar familia, amigos y políticos. La zona adyacente aquí al Palacio Legislativo está totalmente restringido, ya que han sido apostadas algunas barricadas para facilitar el paso peatón de las personas que van a asistir aquí o van a venir hasta a la Capilla Ardiente. Hay que recordar que Eliezer Otaiza fue recientemente ascendido a mayor del ejército por el presidente de la República, Nicolás Maduro, y también ocupó cargos como constituyente, director de la DICIP, director del INPE, del INPE, y actualmente era presidente del Consejo Municipal del Libertador. La prensa hasta ahora no hemos podido tener acceso al hemiciclo protocolar, permanecemos en el segundo piso del Palacio Legislativo, en la sala de prensa, esperando entonces que se nos permita bajar. Por ahora la única información que tenemos es que durante el día, bueno, se espera la visita del presidente de la República, Nicolás Maduro. Con esta información retornamos con ustedes a los estudios.